Chicos, ya tenemos aquí la versión final de Terminator Dark Fate Defines y una vez más pues darle las gracias a Glytherin por confiar en mí para tener el juego al canal y compartirlo con todos vosotros. Y es que el juego pues lo he conseguido un poquito antes, así que vais a ver pues la campaña que os prometí en los últimos vídeos que hice de este fantástico juego y vamos a ver cómo luce. En cualquier caso, el juego como lo estoy grabando un poco y jugando un poco antes, me han dicho que la traducción está al 99%, puede ser que haya alguna línea por ahí perdida, pero que seguramente se corregirá cuando sea el lanzamiento oficial. Y en cualquier caso, bueno, pues nos vamos a meter como decía en la campaña. Tenemos como habéis visto, bueno, tenemos un multijugador, que lógicamente todavía no está activo y vamos a jugar pues nuestra nueva partida. Y podríamos quitarnos las misiones de introducción, pero como vamos a hacer la campaña tenemos que empezar desde el principio, que es de lo que se trata. Empezar nuestra campaña para ir gestionando nuestras unidades y nuestras tropas. Bueno, como veis no tenemos audio, ¿vale? Y es posible que sea pues una de las cosas que le faltan, que no creo que le falte, más bien parece ser un error, ¿no? Que no ha cargado el audio o el vídeo, porque no creo que hayan hecho esto sin sonido, ¿no? Bueno, aquí nos están contando la historia, que no sabíamos de qué era el pánico hasta que llegaron las máquinas. Y bueno, como veis esto lógicamente tendría que tener pues su sonido por ahí. Y como os decía, la campaña la empezamos desde el principio, porque me da que todas las misiones no van a ser exactamente iguales. Además de que lo suyo es que vayamos pues llevando nuestras fuerzas de misión en misión y no empezar donde la dejamos. Me hubiera gustado a lo mejor continuar por ahí, pero chicos, esta es una pedazo de campaña que tenemos que hacer lo mejor posible. Así que hay que empezar desde el principio con los conocimientos que tenemos de la beta y bueno, y a ver qué tal. Vamos a ver si ahora tenemos nuestro audio. Carga, bueno, bastante rápido. Sabe que iba a tardar más. Y chicos, nos metemos en faena. ¡Ey, esto es distinto, tíos! ¡Policías! ¡Mola! Como habéis visto ya tenemos los textos en castellano. Muy bien chicos, pues objetivos actualizados. Tenemos que buscar a las personas que están por ahí, así que vamos a echarle un vistazo. No hemos conseguido tener la vista tan chula que tiene Broken Arrow, pero bueno, no está mal. No nos vamos a quejar. Que me hubiera gustado tener un zoom un poco más grande como tenemos el de Broken Arrow. Curioso porque, como os decía, es un juego que está hecho por los mismos. Yo jugaría, lo del vehículo si es igual, yo jugaría que esta gente no estaba en la demo. Creo que militares directamente. A lo mejor estoy flipando y si estaban los policías, no me hagáis mucho caso. Bien, nos metemos aquí, cogemos esto y nos vamos adelante. A la orden. Los militares ahí obedeciendo a los policías. Bien, pues tenemos que llevar nuestro vehículo. Ah, nuestro vehículo ha descargado. No lo podemos manejar. Queda como aliado. Bien chicos, pues vamos. Y aquí como podéis ver tenemos los comandos estos, el de humo, ¿vale? Podemos colocar minas, disparar... Bueno, ataquen con todas las armas. Cambiar comportamiento. Esto es para poner agresivo, defensivo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos... Capturen ese edificio. Vale. Ponernos a cubierto y cambiar las formaciones. Vamos adelante, compañeros. No veas, ¿no? ¡Qué caña, tíos! Nuestros ingenieros del ejército. Y como veis los policías, pues se han retirado. Yo pensaba que habían descargado, como estaba el zoom muy lejos, pero no. Y es que los policías los tenemos que tener por aquí, pero quedan como aliados, ¿vale? Bien, pues nos vamos adelante. Lógicamente, no podían haber descargado, sino quién iba a conducir ese vehículo. Vamos a ver... Llegamos aquí. Bien, pues ahí vienen. Tenemos que... Objetivos autorizados. Mantener la defensa. Vamos a meternos en el edificio. Bien, esto es lo que os decía que todavía aparece en inglés, ¿vale? Pero seguramente cuando salga ya el juego, pues lo tendremos en español. Por eso me decían que había partes que todavía no estaban listas para entregarme la versión un poquito antes, ¿no? Bien, la lista de objetivos en la parte superior de la pantalla. Y la tenemos aquí. Tomar una posición en el edificio y mantener nuestra defensa, ¿vale? Bien, volvemos. Vamos todos aquí dentro, porque es el edificio que tenemos. Bien, pues estamos ahí dentro y esperando a que lleguen... Mira, como veis, vamos subiendo plantas. Se ven por aquí subiendo las escaleras, tíos. Como mola. Y hemos tomado unas buenas posiciones ahí. Bien, como veis, estamos ahí abriendo fuego. El aliado no podemos moverlo todavía. Pero sí es verdad que nos está ayudando. Y aquí vienen más soldados a echar un cable. Y hemos acabado con ese grupo de Terminators. Bien. Tenemos que seguir manteniéndolo en esta defensa. Aquí, ¿qué tenemos? Un vehículo abandonado, ¿vale? Como veis, nuevo ataque. Bueno, como veis, aquí estamos machacando a esta gente. Y por aquí vienen aliados. Y mientras nosotros, como podéis ver, aquí estamos atrincherados, fijaros. Y abriendo fuego a esas unidades. Continuamos manteniendo defensa. Va muy bien el juego, va muy suave. Y es verdad que, tíos, Slytherin se está convirtiendo en una de mis compañías favoritas. Está haciendo unos juegazos del 15. O sea que muchos no habéis seguido exactamente Starship Troopers. Pero a mí me encanta ese juego. Y este y Broker Arrow, pues no os digo nada, ¿no? Es verdad que están haciendo unos juegos buenísimos esta compañía. Bien, pues ya tenemos bastante, como decían. Y lo tenemos que... Bueno, no hemos gastado demasiada munición. Y como veis, viene más gente. Por ahora nos quedamos aquí. Bien, tenemos que buscar más supervivientes. Me encanta el sonido, es brutal. Bien, tenemos que registrar las ruinas. Así que vamos a abandonar el edificio. Creo que en la beta me daba problema sacar las dos unidades al mismo tiempo. O sea, no me obedecían. Tenía que sacarlas de un en uno. A este le han dañado el motor. Venga, tío, aguanta. O sea, aguanta ahí. Toma. Genial, tíos. Bueno, pues ya tenemos a nuestros dos grupos fuera. Vamos a... A registrar las ruinas. Vámonos. Vamos aquí dentro. Tenemos que registrar las ruinas. Y aquí hay supervivientes civiles. Enviémoslos al punto de vacación y sigan buscando los demás. Vale. Objetivos actualizados. Vale. Aquí todavía está en inglés. Tenemos que mirar más ruinas en busca de supervivientes. Tenemos que mirar más. Mierda, vámonos de aquí. Están aquí machacando. Vamos, vamos, no te detengas. Corre. Sal de ahí. No hemos llegado a perder ninguno todavía. Vamos a resistir más ruinas. Bien. Tenemos que defender esa posición. Pues al edificio. Yo creo que estamos bien ahí. La verdad es que en esta primera misión podemos ver las coberturas tan espectaculares que nos dan los edificios. Venga, tenemos que contenerlos. No veas, esto ya se pone feo. Fijaros cuántos vienen. Tenemos que defender la posición. Sí, que es que esto estaba pensando yo. Bien, pues hay que retirarse. Venga, fuera. Y fuera. Vamos, chicos. Adelante. Salgan de ahí. Vamos. Vale, me van a cubrir a retirada. Vamos, vamos. Tenemos que irnos aquí abajo. Eso es. Venga, chicos. Bueno, como veis, esto es brutal, ¿eh? Bien, estamos llegando a nuestro objetivo. No veas cómo se ha puesto la zona central del mapa de tropas enemigas. Pero bueno, nosotros ya estamos casi a salvo. Vámonos. Venga, vámonos. Extracción. Y bien, chicos, hemos obtenido el primer logro de Steam. Al completar la misión. ¿No? Tienes que irnos ahí? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es el plan? Este es el plan, hijo. Lleguen y holden aquí. Ya hemos perdido el presidente, los secretos de la jeffera. La toda la cadena de commande, es todo se hagan. Nos faltamos. Nosotros todavía tenemos gente para proteger. Eso todavía importa. Exacto. Yo te gusta, hijo. A la manera que piensas. ¿Qué es tu nombre? Stevens. Atlanta, PD. ¿A cop? No, no, no. ¿Qué? Estamos hablando de ya de 10 años. Tienes que seguir cambiando, solo para seguir. A veces me pregunto si esos cambios nos hicieron mejor o demasiado como nuestro enemigo. Ahora lo que no sé es si nos viene una nueva misión o directamente nos vamos al menú del mapa, como pudimos ver en la beta. Vamos a ver qué nos sale. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Bien, chicos, pues nos enlaza directamente con la segunda misión, ¿vale? Bien, tenemos que buscar y destruir a los exploradores de Legión. Pues vamos a hacer las dos misiones estas del tirón. Vamos a guardar la partida primero. Y vamos a hacerlo con el primero. Bien, chicos, pues listo. Vámonos al lío. Tenemos que buscar y destruir a los exploradores y nos vienen por aquí, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es... Pues cogemos nuestras tropas. Esto no los podemos mover, ¿no? Solamente podemos mover a esta unidad que tenemos aquí. Todos los demás son aliados. Bien, vamos a ver a los exploradores de Legión por dónde están. Vamos a meternos aquí en la casa esta. Bueno, más que una casa. Es una especie de granero. Cobertizo similar. Y como veis, pues esta gente no se viene a dónde estamos nosotros. Así que tenemos que salir e ir a buscarlos. Venga, vamos. Venga, vamos a por ellos. Bien, destruidos. Bien, destruidos. Y nos llegan transportes de Legión. Por lo menos ahora sabemos lo que esos unidades de Legión por ejecución de Legión por ejecución. Un convoy? ¿Qué tipo? No parece familiar. Espera. No, no. Los hombres. Esos transportes están llevando a los hombres. ¿Presionadores? ¿Cuándo los wireheads llevaron a los presionadores? No, nunca. Bien, vamos a tomar ese convoy. Eso no es nuestra misión, señor. Nosotros somos un patrón de la reputación. No más, señor. Ahora nos liberamos a esos hombres. ¿Cómo quieres hacer esto, señor? Nos dividimos en dos equipos. Uno engaña las unidades de guardia, el otro se mueve en, disaña los transportes y frea los presionadores. Parece un plan. ¿Tiene permiso de llevar el asunto en los transportes? Gratado. Nos vemos ahí, señor. El lieutenant tiene unos huevos en él. Sí. Debería no hacer que nos llame. Cuidado tus seis en ahí, chico. Yo también estoy mirando. No te preocupes, Mace. Bien, pues por ahora tenemos un Humvee. Bien. Pues estos no podemos moverlos, y estos sí. Venga, pues vamos a ver lo que tenemos por aquí. Tenemos que posicionar aquí el Humvee, así que venga, lo traemos. Y estos, los francotiradores que vengan con esta gente. Humvee en posición. Y vamos con nuestros tiradores. Bien. Vamos a avanzar con los otros también. Y aquí podemos ver nuestro armamento. Venga, estos van aquí. Y estos van aquí. Vamos a orientarlos, y casi que sería lo suyo tenderlos, ¿no? Para que sufran menos daño todavía. Con la V. Y estos, vamos a ver si podemos también tumbarlo. Todavía no hemos llegado. Bien. Bien. Ahí estamos. Guía de supervivencia de infantería. Bien. Bueno, aquí nos dice que... A ver... Podemos incrementar nuestros escuadrones cambiando... A ver... Bueno, poniéndolos detrás de obstáculos. O haciendo los que se tiendan en el suelo, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? ¿Veis? Aquí los podemos ocultar entre la hierba. Pero aquí no. Recibimos un bonus de protección de hasta el 30%. Vale, vale. Algunas superficies, como el asfalto, concretamente, reduce la protección. El bonus de protección. Bien. Y aquí, por último, pues tenemos... Que podemos usar humo. La precisión y la tasa de fuego de todas las unidades disparando humo es... Significativamente reducida. Podemos retirar los escuadrones oídos a tiempo. Así ellos pueden restaurar su salud. Vale, los escuadrones se pueden curar. Y, bueno, mientras lo hacen, ya no pueden disparar. Y no pueden ver a los enemigos. Evita la muerte de todas las unidades del escuadrón. Después de las misiones de introducción, tú tendrás la oportunidad de restaurar los escuadrones. Bien. Volvemos. Ahora vamos a esperar. Ahora vamos a esperar. Llegio Wolfback. Rápido y malos. Algunos de ellos son modificados a usar las táticas de man. Pero parece que nos derrotamos esa lucha esta vez. Fire a will. Bueno, como veis, los tenemos aquí pillados un poco con nuestro Humvee. Me gusta la estela de disparo, lo bien hecho que está. Bien. Como veis, le vamos haciendo daño. Y destruido. El transporte de los escuadrón ha sido descibido. Lleguen esos unidades de los escuadrón y abiertan. Quiero que esos hombres se liberen. ¿Por qué los escuadrón no llevan a los escuadrón? ¿Qué está pasando aquí, señor? Espero que se descubra pronto, señor. La prioridad de ahora es llevar a esos escuadrón a la seguridad. ¿Cómo se va con esos escuadrón, señor? Nosotros tenemos abiertos, señor, pero algunas de las personas dentro están en muy pobre forma. ¡Maldita, los escuadrón. Olvamos que no somos máquinas. Las personas necesitan comida, agua y enfermedades. ¿Los escuadrón? Algunos de ellos, pero no es suficiente. Algunos van a necesitar medicamentos antes de que nos movemos. Bien, les voy a la doctora. Señor. Estoy consciente de los problemas, señor Máson. Señor Laszlo, ponemos a las personas listas para ir a la doctora terminada. Lleguien que estamos aquí, más probablemente nos descubrimos. Sí, señor. Urgente. Nosotros tenemos los escuadrón en necesidad de medicamentos. Le llamamos a los médicos que escuchan esto para responder y ayudar. Este es el 3 responde. ¿Ustedes dicen, los escuadrón? Afirmativo. Prisioneros rescuidos de un convoy de legión. Hemos intercambiado que necesitan medicamentos antes de que nos movemos. ¿Sabes que estás con los fundadores, hijo? No hacemos los escuadrón. Hacemos la guerra contra el enemigo. Sé eso, Doc. Pero estas personas necesitan nuestra ayuda. Ok, estoy en mi camino. Hazte asegurarte de que llegue ahí vivo. Hazte tu trabajo con estos malditos. Hacemos nosotros y te protegeré. Bien, nuevos objetivos actualizados. Y tenemos que despejar el camino al médico de combate. Bien. Aquí tenemos la plataforma aliada. Vale, y nosotros tenemos estos dos grupos de tiradores y el handby. Y tenemos que despejar la ruta que la tenemos por aquí. Bien. En realidad las misiones son las de introducción, ¿vale? Por lo que estoy viendo. Pero las vamos a hacer todas en el mismo vídeo para que en el siguiente, aunque sea un poco largo, pero para que en el siguiente podamos jugar la campaña directamente como tenemos que hacerlo. Es verdad que esto a lo mejor ya lo habéis visto todos, pero, oye, mira, lo jugamos en español, que también mola bastante, ¿no? Y dicho esto, pues vamos al lío. Vamos a sacar nuestras unidades por aquí. Los tiradores también. Lo de los tutoriales, pues casi que no me voy a quedar leyéndolo, porque ya lo vimos en el otro vídeo, ¿vale? Y de todas formas no tenemos la traducción, así que... Bien, vamos con nuestro handby. Como sabéis, tienen, digamos, unos puntos de reparación, y una vez que los pierde, pues ya no podemos repararlo más. Bien, hemos tomado esto. No ha sido complicado, parece. Vamos al siguiente punto. Pero es verdad que debemos de meter el handby por aquí y nuestra estopa de infantería por la hierba. Tendremos mejor protección que si vamos por la carretera. Y el handby lo puedo poner como grupo primero, y así es más fácil. Vamos con el grupo 1 y con el grupo 2. También tenemos un combustible que se gasta, ¿vale? ¿Estás extrañado? Esto no puede ser. Vamos a ayudar. Bien, hemos eliminado ese grupo de ahí. Venga, cuerpo a tierra. Bien, vamos a curar antes de que sea más tarde nuestro vehículo, como veis. Salimos de él, lo curamos y lo ponemos en funcionamiento. No hemos tardado nada porque realmente teníamos muy poco que curar. Hemos cogido el siguiente objetivo, seguimos en adelante. Cuidado lo que no podemos encontrar por aquí. Vamos a ir con todo. Recuerdo si por aquí había realmente algo, ¿no? No me suena de que aquí vamos a subir el handby. Venga, que suba por la carretera. Adelante. Tenéis que decirme, tíos, si os gusta que haga la campaña y haga el juego con músicos y música, ¿no? No creo que con la música queda mejor, pero muchas veces... Nos perdemos mucho ruido con mucho sonido del juego, con la música quizá, ¿no? Y sobre todo el sonido de los vehículos, con esta la música, se oye bastante menos. Sí, efectivamente, por aquí no había nada. Me suena de la versión que jugamos. Y mira, ya tenemos el médico que puede... Bueno, nosotros tenemos que seguir, ¿no? Qué lío de... De handbys. Bien, aquí nos dice lo de las armas y munición. Y básicamente lo que podemos hacer, si estamos... Esto ni lo vamos a leer, es que podemos disparar con cualquier cosa, ¿vale? Que tengamos a mano. Según el enemigo que tengamos, podemos anularlo, piqueando, en el arma y no la utilizarían, ¿vale? Y en principio veis esto lo que nos cuenta aquí. Y aquí podemos coger armas de los caídos o de los enemigos, creo, ¿no? Bien. 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 y tú deberías de conducir al revés eso es bien tenemos que proteger al médico de combate y eliminar la unidad arácnida de legión vamos a poner y toda esta gente la vamos a traer aquí bien vamos a situarlos un poquito mejor vienen por aquí no vale vienen por aquí así que podemos meternos un poco más atrás toma pues ya la hemos eliminado y yo pensando en hacerles una emboscada y viendo dónde iba a situar las tropas vamos adelante tenemos que despejar el camino vamos a echar una mano vamos rápido porque va solo este aquí todo lanzado bien pues ya estamos aquí bueno pues realmente le hemos despejado el camino nuestro médico de combate y nos metemos aquí dentro mira con los civiles objetivos actualizados vale y se acercan hostiles lejos coming to see what happened to its convoy we've been sitting here too damn long doc going to take time to move some of these people lieutenant got some badly hurt people here we'll we'll get you the time you need sergeant laslo founders you heard the man defend the dock and the civilians we can protect the civilians in the main camp sir but the dock is still out there in an unsecure position that building should provide us good cover to help protect the civilians and the base bien aquí nos habla de las coberturas de los edificios y bueno como veis estos son más débiles estos son un poquito mejor una casa con ciertas estructuras medio y un edificio de ladrillo no de cemento de hormigón pues mucho más no y aquí se ven los estados de los edificios cuando reciben daño vale y aquí pues podemos ver desplegarlos en un edificio y la capacidad del edificio bien esto lo podemos ver también como en broken en broken arrow bien pues aquí en este edificio caben 7 estos se meten aquí aquí cuántos caben nos caben dos así que vamos a meter los tiradores aquí aquí tenemos 5 de 7 no es que estemos muy es que no tenemos más sitio no realmente tenemos que proteger al médico de combate que está aquí y a los prisioneros salvados bien pues voy a dejar al hanby vamos a sacar esto y vamos a sacar a nuestro tirador y vamos con este grupo y el hanby como está esto y esto lo vamos a dejar aquí vale como veis cuando esta gente se para tiene un tiempo de digamos de no recuerdo ahora mismo como se llama pero básicamente es el tiempo que necesita para poder desplegar el armamento no y poder abrir fuego vámonos mira aquí viene un aliado un striker pues quizá debería según donde se para el striker bien tenemos un transporte que podemos poner tropas dentro del vehículo vale pues directamente vamos a a volver como veis nos estamos jugando un poco bien ya podemos controlar el striker bien vamos vamos chicos aquí dentro y vosotros cuerpo a tierra vamos a vamos a meter estos aquí dentro venga deprisa y vosotros yo creo que estabais dentro vamos a ver si lo podemos reparar necesitamos repararlo tenemos que haber traído el hanby creo yo bien destruido aquí estamos jodidos con los tiradores un poco bastante bien dentro hemos conseguido reparar nuestro striker y estamos a punto de llegar con con nuestro hanby lo vamos a situar aquí bombas suicidas menos mal que hemos conseguido quitarlos de en medio bien proteger al médico de combate los prisioneros bien hay que retirarse vamos chicos vamos chicos tenemos que evacuarlos ahí arriba proteger el transporte que lleva a los heridos y proteger al médico de combate vale vale bien vamos a ver si podemos dejar a esta gente como grupo tercero para que se quiten de en medio creo que lo mejor es venirnos aquí y sumar fuerzas aquí vamos a traernos y esta gente sigue estando dentro jugué a que los había sacado a todos y no es así vamos 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 chicos a prisa vamos a quitar a los a los civiles porque los tengo que llevar arriba vale vamos a ver aquí tenemos un médico que podrá curar supongo bien destruido bien chicos la cosa marcha la cosa marcha tenemos aquí nuestro médico de combate y ahora está curando venga vamos a esperar a que se cure bien como veis nos estamos curando gracias a nuestro médico y vamos a acercar a la otra unidad que está un poco tocada aquí tenemos nuestros civiles tenemos que proteger al médico de combate tenemos que proteger a los prisioneros el médico lo sacaremos a otra parte con los prisioneros y tenemos que proteger el transporte que lleva que evacúa a los heridos la plataforma de transporte interesante ¿podemos meter a esta gente ahí? bien no, realmente no podemos pero realmente la plataforma de transporte el transporte que lleva a los heridos que es este imagino yo que empezará a avanzar ¿no? médico atrás ¿dónde vas tú? tú te vas con los civiles venga vamos bien vamos a reparar no podemos abrir fuego ahí bien vamos a cruzar con todo bien bien destruido vamos con estos vamos hacia arriba estos los vamos a poner como grupo 3 y cogemos todos estos como grupo 1 vamos a cruzar por aquí bien bien vamos adelante vamos a la carretera vamos con los otros detrás venga vamos tenemos el hanbi bastante tocado a ver si lo podemos recuperar un poco vamos a repararlo vamos a repararlo el striker está bien mira que nos vienen que nos vienen están dando en el conductor venga tíos nos lo hemos abandonado vamos a cogerlo bien vámonos arriba está bastante tocado nuestro vehículo y el caso es que lo podremos reparar supongo pero así no podemos avanzar hay que intentar curarlo como sea bien bien ya tenemos el hanbi listo vamos vamos adelante arriba vamos con nuestro hanbi adelante aquí nos están disparando las plataformas de transporte pero realmente no la veo yo ahí como con los objetivos bien vamos y el transporte que es nuestro hanbi adelante norek no te dio mucho sentido el vehículo que está ahí abajo que no podemos hacer nada con él bien tenemos que retirarnos y a este punto de aquí ya podíamos habernos retirado ahí arriba hubiera sido más fácil vamos chicos como veis no tenemos antitanque ni nada aquí vamos a intentar aquí nos viene gente venga vamos por patas adelante y como veis al comandante al sargento laslo perdón están dando están dando por todos lados tíos vamos 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 y nos viene aquí de todo y no tenemos municiones bien pues tenemos que irnos otra vez para arriba vaya tela vaya tela te pierden algunas veces tíos porque si le damos aquí arriba no deberían de tirar por ahí abajo no no ser que intenten venirse por aquí y subir por ahí pero bueno venga chicos voy a buscar el camino pero que no merece la pena ni combatir vámonos no veas hemos hecho bien hay un montonazo de vehículos ahí y lo siento por laslo tío como veis esta gente no tiene ya nada que hacer fíjate como aguantan los tíos pero es imposible sobrevivir a eso macho no veas ya demasiado tarde lógicamente bien chicos hemos obtenido la victoria en la misión y tendremos que continuar para la siguiente infantería eliminada 187 vehículos destruidos 9 soldados perdidos 3 y vehículos perdidos 0 bastante bien la estadística pavión pavión base esto es T-patrol estamos llegando a tu lugar y tenemos a los civiles con nosotros necesitan ayuda ¿sale? T-patrol civiles sir algunos de ellos están muertos necesitamos ayudarlos esto es un asilo militar lútena no un camp de refugía permiso dene belay eso open las puertas y dejemos esas personas pero major aquí bien y aquí nos llega la siguiente misión chicos de combate donde tenemos que defender el puesto de avanzada vamos a coger los que podemos aquí y manejamos las torretas y manejamos las torretas bien plases de conducción bueno aquí nos habla de los vehículos que tenemos el Hanby el Bradley y el Black Hawk que están abandonados mira tenemos un helicóptero aquí y luego tenemos los conductores los drivers que pueden manejar todo esto y la dotación de tanques ¿vale? bueno básicamente esto ya lo vimos así que vamos a continuar esperar a la tripulación del Bradley y aquí nos llega esa tripulación del Bradley que lo vamos a tomar y tendremos que salir ahí fuera entiendo bien lo tenemos no tenemos combustible y tampoco nos queda munición que guay bien aquí tenemos que rebastecer unidades y bueno básicamente ya sabemos cómo es así que cogemos y nos quedaemos nuestro camión aquí volvemos aquí arriba mierda todo lo que puede venir por ahí bien ya hemos llegado aquí y aquí soltamos los materiales y como veis empieza a rebastecer bien y aquí pues tendríamos que esperar que todo esto se llene y cuando se llene dejamos el camino y vamos a por el otro venga ya casi casi ¿sí? centro esto es Watch 9 algo extraño está pasando aquí observar protocolo Watch 9 dar un full report el agua en la caja aquí es coelho ¿qué significa coelho? ¿qué está pasando ahí soldier? Watch 9 Watch 9 oh tenemos algo que viene de la agua Watch 9 report ¿qué es? destruido bien como tenemos ya nuestro vehículo a full pues ya recogemos ¿vale? y aquí tendríamos que salgan del vehículo y vamos con los conductores a por el otro a por el armamento vamos a coger esta torreta minas los ingenieros pueden poner minas ¿vale? tenemos minas antitanque y minas antipersona o en este caso anticablonazos ¿cómo se llama? de cablones y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? en principio podemos colocar un montón volvemos vamos a ver las que podemos poner vamos a poner por aquí mientras tanto ahí que destruyamos un poco y aquí tenemos nuestro vehículo vamos aquí volvemos aquí arriba vamos a poner todas las minas que podamos vamos a ver minas a T bien vamos a ver minas antipersona ¿estás viendo por aquí? para colocar minas bien mientras tanto este vehículo de aquí que abra esto vale vámonos vámonos no me ha dado tiempo a poner muchas más vamos a coger esa torreta bien mientras tanto nuestro vehículo como está bueno pues armamento ya está bien así que nos vamos y esto pues puede recoger y nos llevamos los dos arriba tenemos que defender la posición del lago podemos salir y vamos a ver si podemos poner estas minas también por aquí para que tenemos un poco de hueco con esto lo prohibimos el uso de municiones vale vamos a colocar todas estas bien vámonos me voy a ser se perdió dos vamos a ver ¿En serio se me han metido aquí? Pues anda que les he dicho que vayan a otra parte. Llevamos nuestra munición y nuestro Bradley, vamos aquí y ahora que tenemos un poco de... Solo me quedan dos, de los cuatro... ¿En serio otra vez? ¡Dios! 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 Venga, a ver si las podemos poner... Vamos, tíos. Siente y persona aquí. Bien, vámonos de aquí. Bien, vámonos de aquí. Bien, vámonos de aquí. ¿Me queda alguna mina? Sí, me queda algo. Antivehículos sí me queda. Yo me iba ya muy rápido. Esto sí es bueno ponerlo porque seguramente después en esta misión cuando nos atacan... ¿Qué ha pasado aquí? Ah, que han atacado por aquí. Como veis, estamos defendiendo nuestro puesto pero cada vez nos cuesta más. Tenemos que saber el grupo de reconocimiento 4. Vale, pues vamos a ver si podemos hacerlo con nuestros vehículos. Vamos a reparar el gran duro. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Es una cosa jodida, eh. Bien, tenemos que defender el puesto de avanzada, el reactor, el centro de mando del refugio, el centro de control del almacén y el taller de reparación. Todo. Bien. Pues vamos a dejar unas cuantas unidades aquí, nos llevamos esto. En principio las unidades tienen que venir por estas zonas, así que... Voy a poner en todos los sitios donde pueden venir. Striker aliado. Vamos a reparar. Esto está bien. Bien, aquí teníamos este, que lo vamos a poner aquí para dar municiones. Que no le quede ya mucho. Seguimos la cajita esta, tiradores ahí dentro. Bueno, y con esto más o menos le damos munición a todo el mundo, ¿no? Bien. 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 Vale. Municiones 1937, aquí como estamos. Bien. Bien. Bien, bien, estamos taponando todas las brechas. Así que genial. Bien. 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 las torretas están ya un poco tocadas como veis aquí pues no tenemos, tenemos gente aquí dentro pero donde mando vale, en todos estos tenemos alguno tenemos un depósito de suministros tenemos conductores aquí Dios, yo no me había dado cuenta de esto este no se puede meter aquí este sí puede conducir aquí y puede conducir vamos a sacar esto necesitamos conductores de de otro tipo de vehículo oye, este no puede entrar aquí pues por lo que se ve no puede vamos a coger el que podemos coger vamos a hacer bien, mientras estamos destrozando ahí y estoy mirando lo que tenemos en el parque de vehículos pelotón de mando estos no pueden conducir tenemos esos aliados seguramente no los podemos coger porque son aliados mira, no te caigas bien destruido ahí y por aquí continuamos machacándolos vamos a ver cómo estamos si yo sería darle munición a esta gente bien como estamos aquí bueno, queda algo de munición bueno, queda algo de munición para esta gente vamos a darle a a estos dos vehículos de aquí vamos a abrir cajita se han rearmado todas las torretas se mueve hacia atrás pero realmente este no tiene municiones pero no no las podemos desplegar por ser que nos metamos aquí vamos a ver no es como este, veis tanques y arañas pesadas vale vale, toca retirarse así que nos vamos aquí dentro vamos los tengo que sacar normalmente parece que duran uno porque no no conseguimos venga, nos vamos vámonos vámonos aquí y las torretas pues habría que abandonarlas vamos allá y nos preparamos para el siguiente ataque nuestros vehículos que se vayan también vamos a ver por dónde por aquí a lo mejor no pueden meterse puede pasar por aquí no puede pasar por aquí chicos tenemos que intentar dar la vuelta venga venga, vamos a intentar a ver si llegamos no tío este me lo van a joder va aguantando que no veas pero vamos a dejar el striker aquí vamos a darle la vuelta bueno, pues mira va aguantando más de lo que yo pensaba abrimos aquí y vamos a ver dónde metemos toda esta peña vamos a meter estos aquí en esta torreta por aquí nos está costando la vida mantenernos el striker aguanta como puede necesitamos torretas vamos a traer gente vámonos bien, tenemos estos aquí vale, y aquí me han roto así que traemos toda la infantería por aquí bien y vamos a coger lo que podamos vamos a meter algunas unidades aquí mira, estas pueden entrar aquí metemos a los tiradores vamos a ver mira, cuerpo a tierra bien, tanque atrás bien, bloqueamos la entrada preparamos tenemos estas dos torretas tenemos estas dos torretas operativas esta creo que también pero esta sí, la hemos podido bueno, estamos disparando con esta gente ¿qué tenemos por aquí? estos no los podemos usar todavía ¿no? son aliados bien, pues tenemos otro ataque por aquí no se vienen por aquí pero espero que mis vehículos los detengan bien, parece que no vamos mal ya veremos y esto está ya esto lo recogemos ya está sin nada se han rearmado las torretas esto a lo mejor debería sacar y ver si con esta gente los conductores puedo ponerlo en alguna torreta a ver mira, aquí sí podríamos colocarlo pero me los voy a traer por aquí ¡Valcon 3! Bien, como veis estamos intentando aguantar como podemos Vamos a irnos retirando Porque ya mismo la misión se nos va acabando, ¿vale? Vamos a ver lo que podemos sacar de por aquí Vamos con nuestros conductores Venga, vámonos por aquí Vamos con nuestros vehículos aquí atrás Vamos a ir retirando todo lo que podamos Venga, por aquí igual, salimos Y por aquí pues vamos aguantando mientras lo que podemos Vamos a aguantar ahí un poco Este lo vamos a sacrificar Este también lo vamos a sacrificar Bueno, vamos a abandonar el vehículo Venga chicos, rápido Conductores Vamos chicos, vamos Vamos a soltar aquí y aquí también Venga chicos, vamos Esta es la zona de evacuación Voy a ir preparándome la escapada Porque ya os digo que me acuerdo bastante de esta misión Bien, y mientras tanto por aquí Intentamos aguantar Estas tropas no las llevamos Destruyamos algunas de las tropas Vamos chicos Vamos chicos, vámonos Venga, nos vamos con todos estos Hemos abandonados Hemos abandonado los vehículos Nos vamos todos Vamos a perder zonas Pero me da igual Lo que voy a hacer es mantenerme por aquí Esta si la puedo meter aquí Conductores, los de los tanques Conductores Vamos aquí a hacernos fuertes Aquí también Y vosotros también Creo que no caben todas las tropas Este es un pelotón de mando Que creo que también lo puedo sacar de aquí A ver Ya podemos hackear un Terminator Vámonos Vamos con el pelotón de infantería También nos vamos Vamos Como veis aquí viene una embestida Que ya no vamos a poder parar Estos han quedado aquí los aliados disparando Vámonos Vamos, vamos chicos A la prisa Venga, vosotros aquí Vamos Así podemos escapar con más fuerzas De lo que De lo que Creo que lo hice en la otra misión Creo que no escape con tanto Creo, eh Pero lo vamos a intentar Venga, estos que lo retengan Entre la torreta Y lo que tenemos aquí Bueno, como veis Se intentan escapar Venga, chicos Bien Vamos Fijaros que se van todas las fuerzas De aquí Y nosotros No nos queda Mira Tenemos esta gente de aquí Tenemos que seguir defendiendo el reactor Bueno, como veis Les estamos dando stop A la que podemos y más Vamos a irnos aquí Y dejamos los conductores de tanques Y de vehículos ahí Bien Por aquí no pueden pasar Tienen sus vehículos Pero como veis Esto no va a poder pasar por allí Así que hemos hecho bien En retirarnos Si saco a esta gente ¿Qué pasa? Que ya lo he visto antes Tenemos que recuperarlo No nos queda otra Tenemos que esperar Que llegue el último transporte Si no recuerdo mal Y mientras estamos aquí Pues los que pasen por aquí Los podemos freír Así que yo creo que podemos aguantar bien Creo Porque aquí se me vienen Unos cuantos encima Están dando la vuelta Creo Estos aquí no pueden hacer nada Así que chicos Nos toca esperar Y así podemos llevarnos El mayor número de tropas A la campaña Y a todo lo que están trayendo aquí Qué pena tener que abandonar Los tanques y demás Pero bueno ¿Quién ha eliminado, tío? Esta unidad si cabe aquí Y esta ya no cabe El último transporte ¿Quién ha eliminado, tío? Major Stevens That means you too, sir Sorry, son No can do Sir, I'm cut off Forget about coming back for me There's no time I need you to activate The base self-destruct And get yourself Into that transport Major I can't let you do that That is an order, lieutenant I need you to report back To Founder Command And let him know About that prisoner convoy If Legion's changing It's OP We need to find out why You really gonna do this? Blame up the base And leave the Major to die You heard the Major's orders, sergeant Leave nothing for Legion And if you bring the base down on them They can't pursue us out of here Oh, you all about obeying orders now Not so much when you disobeyed them Attacked the convoy And brought the wireheads back here Está bastante cabradillo, Mason, eh Bien, guys Pues nos vamos aquí Me he perdido en el mapa Venga, pues vámonos Esto es lo que os decía Cuando cogemos todas las unidades No podemos salir Tenemos que sacarlas A una en una De una en una todas Pero mira Podemos salvar a bastantes Hemos salvado los conductores de tanques Que nos hacían mucha falta Chicos Abandonamos la misión Venga, estamos todos Vámonos En algunos momentos El Pathfinding no está demasiado fino Se lian mucho las unidades Y como veis Hemos conseguido Calderón y Big Bob Deben sobrevivir Hemos conseguido Un logro de Steam Bien, chicos Pues hemos conseguido Una misión No ha estado nada mal Solo hemos perdido 20 soldados Y dos vehículos Y ellos han perdido 42 vehículos Y 462 soldados De De los cablonazos Esos que Como dicen ¿No? Los Los del cable Bien, chicos 35 minutos de misión Que se unen a todo lo que hemos luchado Y lo dejamos en un solo vídeo Espero que sigáis la campaña Porque la pienso traer al completo al canal Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo Os invito a que os suscribáis Y como no Darle a que el vídeo Si os ha gustado Un abrazo para todos Chicos Recordad que tenéis siempre El enlace de Instant Gaming Arriba en la descripción del vídeo Donde podéis conseguir Los mejores juegos Al mejor precio Y de paso Me ayudáis bastante Porque puedo traer Contenido nuevo Como este al canal Así que chicos Un saludo Un abrazo para todos Y os veo muy pronto En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 Bien chicos, pues hemos llegado al final de nuestras tres primeras misiones y espero que os haya gustado, la verdad es que ha sido bastante intenso es el precio que tiene salvar tanta gente, que ahora fijaros que gastamos 10.300 por día y bueno, tenemos 897 recursos de suministros, 12 reemplazos y 20 puntos comerciales aquí vamos a dejar el vídeo de hoy, creo que hemos dejado bastante esfuerzo, lo hemos dejado bastante bien para la campaña, porque fijaros todo lo que tenemos, lo que hemos podido sacar que no está nada nada mal y chicos, me despido de vosotros, ya sabéis que voy a traer la campaña al completo al canal y espero que no os la perdáis como siempre os mando un saludo muy grande, no olvidéis que tenéis mi enlace de Distant Gaming arriba en la descripción del vídeo, con el que podéis conseguir los mejores juegos al mejor precio incluyendo este, así que chicos, si lo hacéis me ayudáis un montón porque puedo traer nuevo contenido del canal gracias a vosotros y dicho esto chicos, me despido de todos vosotros un abrazo para todos, sed felices y os veo muy pronto en el siguiente vídeo no olvidéis vuestro like y suscribiros